Para hallar el módulo de un número complejo, primero, como dice la propiedad, vamos colocando el módulo de z y dentro de la raíz, primero viene a al cuadrado, o sea, la parte real, el que está separado del i, o sea, en este caso, menos 4. Y como tiene menos, con su paréntesis, así. Si no tuviera menos, no pondrías paréntesis. Ahora viene el b, el que le acompaña al i, que es el menos 2. 2, ya está, con su exponente. Ahora, ¿cuánto sale? Menos 4 al cuadrado es 16, menos 2 al cuadrado es 4, o sea, 16 más 4 sería 20. Acá viene raíz cuadrada de 20, pero el 20 se puede descomponer como 4 por 5. Aprovechamos que uno de ellos, o sea, el 4, tiene su raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4, 2, y raíz cuadrada de 5, como no es exacta, se queda con su raíz. Y listo, este sería entonces el módulo de este número complejo, así, más simplificado. ¡Gracias!